Débora Marina, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, estamos trabajando aquí en el aeropuerto de Ezeiza, como para que tengan una noción en total, entre los vuelos desde IASIA Aeroparque, desde IASIA Ezeiza, fueron 703 los que se cancelaron, afectando a aproximadamente 93.000 pasajeros en toda la República Argentina. Nosotros, como podrán ver, aquí en Ezeiza está trabajando casi con exclusividad la low cost de color amarilla y blanca, que hasta el momento ya informaron, han trasladado a poco más de 3.000 pasajeros, se espera que haya unos 40 vuelos más solamente de esta aerolínea de low cost. Ninguna otra está operando aquí en el aeropuerto, Ministro Pistarini. Teniendo en cuenta un dato muy importante, y ahora en seguida vamos a hablar con la gente, desde las 19, desde las 7 de la tarde y hasta las 22, va a haber otro paro de controladores aéreos. Lo mismo que ocurrió entre las 8 y las 11 de la mañana. En ese lapso no vuela absolutamente nadie. Como podrán ver, las personas que están aquí esperando son pasajeros de Flybondi. Maestro, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿para dónde vas? Recién volvimos de un viaje reprogramado, como todos. Como nos le pasó a todos, que todos ven tan con líos con eso. ¿Cómo te afecta el paro? ¿Cómo lo ves? Mirá, nosotros teníamos vacaciones hasta el miércoles y por suerte habíamos pedido ya jueves también, porque si no, no hubiéramos llegado a trabajar. Hubo como cuatro reprogramaciones y ya hoy mismo ya no llegamos a trabajar. ¿Iban llegando al mail, digamos, las reprogramaciones, o cómo te enterabas? Algunos sí, algunos no. Después en la aplicación de Flybondi daban una información distinta a la que había en el aviso por mail. Fue todo un caos, así que muy desprolijo. ¿Vas a poder viajar? ¿Calculás o no? Pudimos, venimos de uno reprogramado, pero teniendo que pagar otra noche de hotel, comida, todo un quilombo que queremos una hora reclamar, a ver si se hacen cargo. ¿Y la empresa qué te dicen hasta ahora? Los llamados no contestan, los mails son un desastre y bueno, veamos todos los medios posibles para que se pueda hallar una solución, porque fue un día más de muchos gastos para nosotros que no tenemos en cuenta. ¿Aproximadamente cuánto dinero tuviste que gastar que no estaba contemplado entre el hotel y todo esto que me decís? Y en un día calculamos casi 100.000, creo. Y bueno, esa es parte del reclamo que vamos a hacer ahora, a ver si se harán cargo o no. Muchas gracias. Gracias por nada. Bueno, señora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Pudo reprogramar? Yo no sé por qué me lo... Ayer tenía el viaje yo de Aeroparque, no sé por qué me lo cambiaron para hoy. Y ahora vengo acá y me dicen que posiblemente a las 23. ¿A vos te parece? Me dijeron que venía, que tenía a las 16. Y ahora acá estoy haciendo la fila porque dice que posiblemente me reprogramen para las 23 horas. ¿Y se va a tener que quedar hasta las 11 de la noche acá? ¿Pero qué hago? ¿A dónde va? A Tucumán. ¿Usted pudo comer algo, ver los precios de sándwiches, de gaseosa? No, porque yo vine directamente acá a la una, llegué acá, con tiempo. ¿Por un almuerzo o algo así? Bueno, es bastante... Ya me pagué 18.000 pesos de un remis para venir hasta acá. ¿Te imaginás una jubilada? No, no, no sé. La verdad que eso... Aparte no te mandan ningún mail para informarte algo. Se están fijando mis familias, nada. Entonces, no sé. Y yo no entiendo por qué ayer me lo suspendieron. O sea, ayer no me reparo. Bueno, muchas gracias, señora. Esperemos que pueda volar a Tucumán. Te agradezco. Bueno, Marina Débora, el panorama aquí desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. Impecable. Gracias. Bueno, qué ganas de joderle la vida a la gente. Sí, sí, impresionante. Impresionante. Cuatro reprogramaciones, horarios absolutamente incumplidos. Si les parece, volvemos a la sede de la CGT.